Suzuki Way of Life presenta Viaja Conmigo Ya estamos en el sur de Costa Rica, en la frontera con Paramá y nos recomendaron venir a este lugar, a Cahuita. De aquí salen todos los botes al Atlántico para saber qué está pasando allá abajo, en el mundo submarino. Vamos a ir a bucear. ¡Hola! Hola, ¿qué vamos? ¿Queremos ir a bucear, ir en un bote, se puede? Vale, sí, yo soy el capitán, yo les puedo brindar el servicio. Puedo hacer un muy buen precio. ¿Ah, sí? Sí. Son como 17.000 pesos chilenos por persona y una de las cosas que más me gusta de los billetes en Costa Rica es que no hay personajes importantes, sino que los colones son los animales. ¿Y Alexander, dónde vamos? Al Parque Nacional Cahuita. ¿Y ese es el más grande que existe en Costa Rica? Sí, la Valvera de Cuarta Recife es el más grande que hay en todo Costa Rica. ¡Cuidado que viene ahorita, papi! ¡Eso! Aquí hay mucha gente que le gusta mucho el mar y sale a trabajar en esto. En Chile no todos podemos trabajar como de lo que nos gusta. Eso es muy lindo de aquí. ¿En serio? Sí. ¡Ya vamos a Alexander por los tiburones! Pam, 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 pam. Oye, es muy linda tu oficina. Sí. Sí, lo sé. ¿Me podrías invitar más seguido a trabajar? Sí, de hecho, te podría casi quedar a trabajar. ¡Ah, miren! Eso no me lo habían ofrecido ningún viaje conmigo, ofrecerme trabajo. ¡Ah, miren! ¡Ah! Este Parque Nacional Cahuita tiene aproximadamente unos 30 años de ser un parque nacional. Se puede ver mantarrayas, se puede ver la tortuga carey, una gran cantidad de peces, se puede ver hasta nemo, por decirlo así. Corales diferentes, como corales lechugas, corales cerebro, eso es lo que se puede ver. ¡El agua está exquisita! ¡Tengan ganas de salirse de aquí! Pienso que los lugares lo hacen las personas. Alexander nos ha tratado increíble. En cada lugar podemos aprender algo de ello y él me enseña de lo simple de la vida. Mándale un saludo a todos mis amigos de Chile. Saludos y bendiciones. Y el currículum, ¿lo tiro o no lo tiro? Sí, tú lo ganaste. ¡Ah! Si no vuelvo, aquí estoy. Vale. Suzuki Way of Life presentó Viaja Conmigo.